Música Hola buenas tardes aquí les traigo otra receta más Hoy voy a preparar un caldo de pollo guisado con jitomate Para esta receta pues ya aquí tengo mi olla con agua Y acá ya tengo mi pollo lavado Yo lo lavo con limón o también lo pueden lavar con vinagre para quitarle el olor a choquí Estoy usando alitas, patas y pechuga y el guacal Aquí pueden usar el pollo completo, la mitad del pollo o las partes del pollo que más les guste a ustedes Ya que tengan su pollo lavado y su agua caliente vamos a pasar a poner el pollo en la olla Las verduras que voy a estar utilizando son 2 papas, 2 calabazas, 2 elotes, 2 zanahorias chicas La cuarta parte de una cebolla, 3 dientes de ajo, un manojo de cilantro Y la mitad de una col, yo la parto esta en trozos grandes Van a picar toda la verdura del tamaño de su preferencia Con una cuchara van a retirar toda la espuma que suelta en el primer hervor Pues aquí ya tengo mi verdura picada, ustedes la van a picar a su gusto Ya que hayan retirado toda la espuma van a poner el trozo de cebolla y los 3 dientes de ajo Y voy a bajar el fuego a medio y lo voy a tapar y voy a dejar que se cocine hasta que se ablande el pollo Aquí ya mi caldo tiene 15 minutos sirviendo, voy a poner los elotes Van a poner 3 jitomates a cocer En su vaso de licuadora van a poner su trozo de cebolla y los 3 jitomates que cocieron Voy a poner media cucharada cafetera de orégano 3 dientes de ajo Una cucharada sopera de chile chipotle molido o pueden usar chiles enteros, nada más le quitan las venas Y esto va a ser al gusto Yo solo estoy utilizando una cucharada Van a poner agua con que cocieron los jitomates Van a poner sal al gusto Van a moler Van a poner un sartén y van a poner aceite necesario Ya que esté caliente su aceite van a vaciar su salsa, en mi caso yo la voy a colar Voy a dejar hervir 5 minutos y le voy a poner media cucharada más de salsa chipotle Voy a poner las calabazas Las zanahorias Y las papas Aquí pueden utilizar la verdura que tengan en casa o la que más les guste Ya mi salsa hirvió por 5 minutos, voy a apagar Y la voy a vaciar a mi caldo A la salsa le puse la sal Ahorita voy a dejar que hierva Si es que necesita sal pues le van a poner más sal, de aquí ya va a ser a su gusto Ya que hayan puesto su salsa de jitomate, van a poner 2 hojas de laurel Van a poner cilantro, aquí va a ser al gusto A mi me gusta ponerle bastante cilantro Y ahorita voy a dejar que hierva por 10 minutos Y después voy a poner el repollo Y ya que hirvió por último vamos a poner el repollo Solo voy a dejar 10 minutos más y ya voy a apagar y este caldo ya está listo Pasados los 10 minutos que esto estuvo hirviendo ya está listo Espero les guste esta receta, nos vemos para el próximo video, gracias Gracias